Entonces entremos en calor de una vez, Mateo capítulo 4 versículo 1 dice Entonces Jesús fue llevado por el diablo para el desierto para ser tentado por el Espíritu Santo ¿Eso dice en la palabra de Dios? Oh, no traguen entero hermano, aquí nadie les va a pegar, pero aquí perdimos La palabra de Dios, entonces no les vamos a enseñar algo que esté fuera de la palabra de Dios Entonces fíjense lo que dice la palabra, dice entonces Jesús fue llevado por quien? El Espíritu Santo Entiende lo primero que tienes que entender esta mañana Vas a pasar por desiertos y va a ser el Espíritu Santo el que te va a llevar por ellos, no es el diablo Y esto es algo que nos cuesta creer, como es posible que Dios nos va a llevar por estos desiertos ¿Cómo es posible que esto me esté pasando a mí? Y resulta que el Señor dice, sí, es el Espíritu Le damos tanta autoridad al diablo sobre nuestras vidas Si no nos damos cuenta que estamos cubiertos, hay una cobertura con la sangre del Cordero Que una vez nuestras vidas le pertenecen a Dios Ya el diablo no tiene mayor potestad sobre nosotros más que la que nosotros le damos a él Pero a veces actuamos como si nuestra vida fuera de alguna manera como títeres del diablo Que él hace con nosotros lo que él quiere y tal cosa, no es así Y nos estamos perdiendo la enseñanza principal de un ayuno La enseñanza principal de entrar en tratos con Dios en el desierto Porque seguimos pensando, es que como es el diablo el que me está trayendo, a mí eso no me... El diablo, entonces lo dejo a un lado Y no prestamos atención y no decimos, Dios, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Tal vez eres tú el que me está llevando por este desierto Eso es el Espíritu Santo Segundo, dice, ¿lo llevó a dónde? Al desierto El desierto da una connotación de un lugar asolado, un lugar alejado, un lugar apartado Eso entiende lo siguiente, hermano Si tú estás haciendo el ayuno, pero este apartado, este momento a solas con Dios no está ocurriendo Entonces tú estás pasando hambre por gusto El ayuno tiene una intención real para nosotros como cristianos Y no es pasar hambre, ni hacer la dieta keto, ni entrar en todo este tipo de cosas No, es apartarte a solas con Dios para ser tratado y ministrado por el Espíritu Santo También dice que vas a ser tentado Entonces estas tres cosas van a suceder Dice la tercera, vamos a ser puestos a prueba Como dice en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Te ha traído Jehová tu Dios Estos cuarenta años en el desierto Hay una relación directa, cuarenta días de ayuno, cuarenta años en el desierto Cuarenta días pasando hambre, cuarenta años pasando ciertas necesidades Dice, estos cuarenta años en el desierto para afligirte, para probarte Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos Para poder avanzar esto tiene que quedar bien claro Solayuno significa ser llevado por el Espíritu Santo A pasar tiempos a solas con Dios en absoluto reposo de alimentos Para probarte y revelar lo que hay en tu corazón El apóstol Juan en su primera carta capítulo 2 versículo 16 Lo resume de esta manera y eso van a ser nuestros tres puntos principales Que vamos a estar trabajando en esta tarde El primero dice, pues el mundo, estamos en primera carta de Juan 2 16 Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico Un deseo insaciable por todo lo que vemos Y el orgullo de nuestros logros y posesiones Pero escucha bien, dice, nada de eso, repita conmigo Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo Primero, un intenso deseo por el placer físico En otras palabras, estás pasando hambre ¿Qué creen? Que Jesús fue diferente a nosotros Hay un término teológico que se llama la unión hipostática Que se refiere a la naturaleza de Cristo estando en tierra Siendo 100% hombre, 100% Dios En su naturaleza 100% hombre Hermano, pasó hambre física Física, lo dice la escritura En Mateo capítulo 4 versículo 2 dice Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches Tuvo hambre, es que es gracioso ¿Verdad que la palabra? Cuidado y no Hay otra versión que yo estuve leyendo interesante En el Evangelio según San Nando Capítulo 4 versículo 2 Dice Y después de haber ayunado 4 horas y 40 minutos Tuvo hambre Se parece mucho a nosotros Estamos contando a las horas, a los minutos A las 12 ¿A qué hora tú lo haces? Hasta la 1 Yo lo hago hasta las 12 Hasta la 1 no puedo, me muero Y estamos contando los minutos, las horas, los segundos Y entonces nuestro Señor nos da un tremendo ejemplo Nos dice 40 días y 40 noches Y entonces dice Y tuvo hambre Lógico Que tuvo hambre La primera prueba que vas a pasar ¿Sabes cuál es? Hambre Y muchos se quedan en esa faceta Y el hambre va a sacar de ti Esa primera faceta que es el logro que hay en ti Algunos la tienen por fuera Están feos Pero Permanentemente Entonces el Señor Jesús En la palabra Critica a aquellos fariseos Que decía Son sepulcros blanqueados Por afuera son muy bonitos Por dentro están llenos de huesos secos, muertos Y critica que estos andaban por las calles Dice Con las caras lavadas Y por ahí veo a más de uno Con la cara, ¿tú sabes? ¿Y cómo está? En ayuno, hermano Casi no pueden ni sostenerse, hermano Lávate esa cara Maquíllate Cómete una lechuga Algo Pero No es voluntad de Dios Que estemos nosotros en este asunto Ayunando Como si fuera la Oh my God Me estoy muriendo Usted dice No, es que he estado ayunando, hermano Algunos no pasan de ese proceso Ayunar Ayunar es apenas la primera faceta Pasar hambre Esa es la primera faceta Jesús mira 40 días y 40 noches A las 40 noches por allá Jesús le sonó el estomago Y dijo Tengo como hambre Uf Y ahí es cuando dijo el diablo Ahora es que viene lo bueno Ahora es que empieza entonces la prueba Ahora es que empieza el Señor A tratar con nuestro corazón A revelar lo que hay por dentro nuestro El hambre es solo la primera etapa La segunda etapa revela nuestro carácter Sigamos leyendo el versículo 3 Y vino a él El tentador y le dijo Si eres hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan Le atacó su identidad Es lo primero que va a hacer el diablo Y la tercera Nuestro compromiso Ahora Él respondió y dijo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Bendito Dios Teniendo tremenda de hambre Ahora hay otra versión A mi me encantan las versiones de la Biblia Porque le dan una mayor claridad Y dice en esta El Evangelio San Nando Dice Dile estas piedras Que se conviertan en pan Y Nando respondió Escrito está No solo de pan vive el hombre Porque no Porque no le agregamos jamón Queso, mantequilla Y ser justos con un jugo de mamey Para completar Están sucediendo guerras espirituales Y rápidamente botamos el chupo Rápidamente Nos deslizamos Caemos Hacemos las cosas mal Rápidamente Le damos a un ataque espiritual Una respuesta carnal Y entonces por ahí están algunos Haciendo tratos con Dios No Dios Dios te pidió 21 días Y uno dice Señor Pero en 3 días me hablaste Yo no creo que necesite los 21 Mi rey Y hermano Estás en ayuno No 3 días Dios me habló Y la cara Tú sabes por qué A mi me encanta Mis hermanos en la fe No estoy En el Señor El Señor me habló Wow Gloria a Dios En serio Aprendamos de nuestro Señor Jesús Vamos a repetir estas palabras Repite después de mí Espíritu de Dios Revelame mis limitaciones Permíteme trabajar en ellas Deseo con todo mi corazón Superarme Superar a quien A ti A mí mismo Diga Yo no necesito competir con nadie Lo único que tengo que superar Es a mi carne A mis luchas Tú necesitas conocer tus limitaciones Tú necesitas saber hasta dónde tú llegas Si vas a empezar el ayuno Es primera vez Puede que hagas un día Pero a los que llevamos tiempo en esto 21 días es lo mínimo que podemos hacer Conoce tus limitaciones Hasta dónde puedes llegar Y la próxima vez dices Bueno Hice un día Déjame hacer tres Déjame hacer cinco Pero recuerda que este ayuno Tiene que ir acompañado De esa integridad De esa comunión con Dios Para que entonces No en un día Sino en cinco días seguidos El Espíritu Santo Te esté hablando Te esté enseñando Y te esté mostrando A dónde te quiere llevar Sigamos leyendo entonces En Deuteronomio Capítulo 8 Versículos del 3 al 4 Para conocer cuál es la respuesta de Dios Ante las tentaciones Que el diablo nos pone por delante Dice Sí Te humilló permitiendo Que pasaras hambre Y luego alimentándote con maná Un alimento que ni tú Ni tus antepasados conocían Hasta ese momento Lo hizo para enseñarte Que la gente No sólo vive de pan Ahí fue donde Jesús lo mencionó Porque conocía las Escrituras Sino que vivimos de cada palabra Que sale de la boca del Señor En todos esos 40 años La ropa que llevabas puesta No se gastó Y tus pies no se apoyaron Ni se hincharon Acerca de nuestras necesidades físicas Esto es lo que te dice el Señor Dice Te sustenté con maná En medio del desierto En el versículo 4 Quiere decir Que nunca has pasado hambre Quiere decir Que los tres días Que haces de ayuno No son nada comparado Con el favor de Dios Sobre tu vida Dice Tu vestido nunca se envejeció Sobre ti Ropa Ni tu pie se ha hinchado En estos 40 años Calzado Y dice Un alimento Que ni aun tus antepasados Conocía En otras palabras Antes de que conocieras a Dios Ya Dios te estaba bendiciendo Antes de que le conocieras Dios te había escogido No es que Dios te escogió Y te bendijo ahora Es que yo tengo un conflicto Cada vez que alguien me dice Es que yo diezmo Porque es que Para que Dios me dé Es que yo ofrendo Para que se me den tales negocios De que tú estás hablando Si tú estás en deuda con Dios Es que Dios te amó Antes Antes de que llegaras A tus pies Es que Dios murió por ti Cuando estabas Que eras tremenda de pecueca Hay una palabra que yo uso Pero es que No hay mejor manera de decirlo Estabas arrastrado Estabas alcoholizado Estabas perdido en el mundo Ya Dios te amó Dios te bendijo Aún antes Cuando estabas en el mundo Ya Dios te había proveído A tu vida Dios no te escogió ahora Dios te escogió Desde antes De que estuvieras En el vientre de tu madre Esto no es algo nuevo Mi hermano Esto no es algo nuevo Y dice el Señor Acerca de su carácter Mira lo que dice En el versículo 5 Deuteronomio 8.5 Ten por cierto Que así como un padre Disciplina a su hijo El Señor tu Dios Te disciplina Para tu propio bien Porque un padre que ama Disciplina Y ese es nuestro Dios Es que quiero que entiendas Lo siguiente Dios no te va a permitir Que sigas en el error Te ama tanto Que te va a colocar obstáculos Te ama tanto Que el ayuno Es una excusa Que él toma Para que te apartes Para revelarte Lo que hay en tu corazón Y mostrarte Fíjate No has recibido Esas promesas No has entrado A la tierra prometida ¿Sabes por qué? Por ti Hay cosas en ti Que quiero tratar Y hasta que tu corazón No se incline No va a suceder Un padre que ama Tiene carácter En pocas palabras Corrige Disciplina Y enseña Padre si amas A tus hijos Los hijos necesitan Un papá A un amigo El carácter Es fundamental Sobre la vida Y en la mayordomía De un padre Tienes que disciplinar A tus hijos Tienes que tener carácter Para llamarles la atención Para enseñarles So cuando tú aplicas Esta disciplina Cuando tú aplicas Esta corrección Y esta disciplina Después viene una enseñanza Y así es nuestro padre Con nosotros Nuestro padre celestial Sigamos leyendo Las escrituras Acerca del compromiso De nuestro Dios Hacia nosotros El mismo Deuteronomio En los versículos De 6 al 10 Por lo tanto Obedece los mandatos Del Señor tu Dios Andando en sus caminos Y temiéndolo Pues el Señor tu Dios Te lleva a una buena tierra Esta parte nos encanta Ya estoy que más una Amén Amén Sí, sí Dice Dios te lleva a una buena tierra Con arroyos y lagunas Con fuentes de agua Y manantiales Que brotan a chorros De los valles Y las colinas Es una tierra De trigo y cebada De vides Higueras y granadas De aceite De oliva y miel Es una tierra Donde abunda el alimento Y no falta nada Es una tierra Donde el hierro Es tan común Como las piedras Y donde el cobre Abunda en las colinas Cuando hayas comido Hasta quedar satisfecho Asegúrate de alabar Al Señor tu Dios Por la buena tierra Que te ha dado Entonces dice Esta versión revisada Me encanta Esta versión revisada En Ando Valera Contemporánea En el capítulo 8 Versículo de 6 al 10 Dice Te conviene hacer Lo que el Señor tu Dios Te dice Pórtate bien Y no provoques A papá Pilas con el viejo Que él no se merece eso Mira que te dejó herencia Y vas como patineta Embajada Sin mucho esfuerzo Y hay una versión Puerto Riqueña Que me gusta Dice Tu país te dejó guillado Estás a fuego Con todas las casas Las cuentas El dinero El bling bling Con su paz sin límite Con su gozo perpetuo Con su salvación eterna A través de su Hijo Jesucristo Con su compañía sin límites Y consejería ilimitada De su espíritu En otras palabras Vas para el cielo Y vas llorando El viejo te tiene pechichón Pórtate bien Como te dejó escrito En su testamento Y verás que sus bendiciones Te seguirán a ti Y a todas tus generaciones Te dice el Señor El apóstol Juan Describe este segundo punto Que vamos a entrar ahora De la siguiente manera Dice Un deseo insaciable Por todo lo que vemos Notemos que el diablo Es un imitador Mira en Mateo capítulo 4 Versículos del 5 al 7 Dice Entonces el diablo Le llevó a la santa ciudad Aquí es donde El discernimiento espiritual Es fundamental Porque primero Fue el espíritu de Dios Que lo llevó al desierto Para ser tentado Para ser probado Correcto Ahora el diablo Trata de imitarlo Y lo lleva Pum Al pináculo del templo Entonces dice Lo llevó A la santa ciudad Y le puso sobre El pináculo del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Échate o tírate abajo Porque escrito está A sus ángeles Mandará cerca de ti Y en sus manos Te sostendrá Para que no tropieces Con tu pie En piedra Jesús le dijo Escrito está también No tentarás Al Señor Tu Dios La tentación En la parte física Se refería Al asunto humano De Jesús Dice que lo llevó Al pináculo del templo Leyendo yo Acerca del historiador Judío Josefo Él dice Que se refería Aproximadamente Lo puse en términos Que ustedes puedan entender A un edificio De treinta y dos pisos Yo quiero Que nos transportemos A ese momento Vengan conmigo Mira Está Jesús ahí El diablo lo trae Y le dice Mira Tírate Usted se tiraría Usted se tiraría Claro que no Y entonces Usted que cree Que Jesús que Jesús no es bobo Mi hermano No lo pude decir De otra manera Jesús no es bobo Pero por alguna razón Nosotros Si lo somos Porque nos pintan Estas historietas Y nos dicen Hazte rico En tres días ¿Verdad? Y entonces Estamos nosotros Pintando pajaritos De colores Y decimos Señor Es que tú me vas A bendecir Señor Y no hacemos nada Para conseguir Tales cosas Señor Es que tú eres bueno Señor Y tú vas a traer Tus bendiciones Y que estamos Haciendo nosotros Para conseguirlas Yo tengo algo En especial Con los solteros Con hombres y mujeres Algo que siempre He tenido Porque dice en la Biblia Que el que haya esposa Haya que El bien Estar casado Es lo mejor Que me ha pasado En mi vida Si no estás casado Baila hermano Te veo mal Ahora Tengo algo para ti Se me acercan Varios Solteros Y me dicen No que yo estoy buscando Y tal Y yo los veo Que quieren Que el príncipe azul Que la princesa Rosada Jasmine Y yo no sé qué historia Pero tú los ves a ellos Y se visten como sapos Hermano Echate perfumito Córtate el pelo Peínate Plánchate la ropa No es que el señor Me va a traer No te va a traer nada Con esa pinta Que tienes Es feo Oye maluco No vas para ningún lado Entonces Es un consejo No es algo malo Los casados Traten de andar Con casados Los solteros Hagan un combo De solteros Háganse un club social Una sugerencia Solteros codiciados De Life Church Háganse un club social Pero que tiene de malo eso Entonces Ese Ese club social Puede tener Como un eslogan Dice Buscando y disponible Suena como el mundo Pero no es el mundo Dice Busco hombre O mujer Por supuesto Si eres mujer Si eres hombre o mujer Que ame a Dios Sobre todas las cosas Y me ame a mi Como a el mismo Y disponible Para formar Un hogar cristiano De la mano De nuestro Dios Es una idea Solteros Agárrenla Dejen de estar saliendo Con casados No tengo Yo tengo amigos solteros Amigos solteros No es problema Pero estás perdiendo el tiempo Los cazadores Se juntan entre ellos Y empiezan allá Bueno que vamos a hacer Vamos aquí Vamos a ir a una conferencia cristiana Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a estar buscando de Dios Que mientras que buscamos de Dios Dios va a empezar a traer A esa persona ideal Por lo menos que los solteros Digan amén Porque esta palabra es para ellos No veo a las casadas Para la pastora Amén Pastora Eso es para los solteros Los cristianos Tenemos la tendencia A confundir Bendición con oportunismo O favor de Dios Con suerte No te confundas No te confundas No te confundas No es que si entras A la bolsa de valores En tres días Te vuelves la independencia Que tú quieres Es que este es el negocio Del siglo Mami Esta persona Esto es el negocio Del siglo Porque tenemos Mira cuenticos de hadas En la cabeza No te pongas a trabajar Para que tú veas No te levantes temprano Y te acuestas tarde Trabajando en los proyectos Que Dios te ha entregado No te pongas a trabajar En tu hogar Para que tú veas Lo que se destruye No te pongas a trabajar En tus hijos Para que tú veas Que se pierden Eso es el impedimento De que recibamos Estas bendiciones Es tuya Es verdad que Dios Va a hacer lo imposible Y quiero que sepas Para los hijos de Dios Nos espera solo una cosa Dios va a abrir Ríos Donde hay una sequedad Dios va a crear Si Dios tiene que crear Proyectos nuevos Para darte casas nuevas Te lo va a entregar Si Dios tiene que crear Y abrir proyectos nuevos Para entregarte Lo va a hacer Pero tú tienes que hacer Tu parte Si tú no haces tu parte No puedes esperar Nada de parte de Dios Hágame un favor Y dígale hermano Que está al lado Haga como Jesús Sea manso Y no menso Pero dígaselo Con sentido Joda Sé manso Pero no menso Ven porque Que estamos todavía Con unos cuentos De hadas en la cabeza Dice en la Biblia El que no trabaja Y que no coma No Dios me va a bendecir Y van a abrir puertas Y van a abrir No empiezas a tocar puertas Para que tú veas Toca puertas Busca negocios Busca oportunidades Y Dios te va a bendecir La segunda tentación Fue acerca del carácter De Cristo Dice Si eres hijo de Dios Otra vez puso En tela de juicio Su identidad Pero en que sentido El diablo citó El salmo 91 El que abriga El que habita El abrigo del altísimo Morará No lo sabemos Verdad El diablo se lo sabe También Y no hace ningún Efecto en él El diablo citó Lo que nosotros Ya conocemos El diablo se viste Como ángel de luz Tenemos que tener Mucho cuidado Porque al momento Que Dios te va a querer Bendecir Te van a querer Tratar de ofrecer Negocios turbios Y ahí es donde La integridad De un cristiano Se tiene que parar Firme y decir Esto No pero no es nada malo No eso no tiene No si es algo malo No si lo haces ya Ahora haces el negocio Yo no hago negocio ya Yo no trabajo De esa manera Muchas personas Me han dicho Esto hay que hacerlo ya Necesito que nos reunamos ya No 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 es así Tengo que orar Tengo que consultarlo Con mi esposa Tenemos que orar juntos Tenemos que ponernos De acuerdo Esto no es así Si esperas Procedemos Si no Yo no voy para esa Entonces tenemos que pararnos Firme y decir Yo no voy para esa Entonces Cuando el diablo Cita el salmo 91 El carácter O lo que estaba tratando En ese momento La tentación Era acerca de que El salmo 91 Habla acerca de la confianza Que nosotros tenemos En nuestro padre celestial Dice aunque vengan Serpientes Escorpiones Aunque te vengan A atacar Nada te tocará Nada te llegará Pero ojo Una cosa Mi hermano Es que hay una Protección de Dios Sobre el peligro Que nos rodea Y otra cosa Es que nosotros Creemos ese peligro O dime tú Cuando te bajas En un avión Y te dicen Abróchese los cinturones ¿Qué hace usted? No El señor es mi pastor Nada me faltará El señor me protege Con sus alas me cubrirá Nadie podrá tocarme No te empieces a abrochar Para que tú veas Vas a salir volando O en el carro Cuando nos montamos al carro Nos abrochamos O No pasa nada So La confianza en Dios No significa Dar pasos absurdos No meditados No pensados La confianza en Dios Viene de dos puntos Primero Del conocimiento Que tenemos de Dios Sabemos quién es Él Sabemos de dónde nos trae Sabemos lo bueno que es Sabemos cómo nos provee Sabemos cómo nos levanta Ahí viene la confianza Y segundo De las precauciones Que tomamos De las precauciones Que tomamos Tener confianza en Dios No significa Volvernos Volvernos tontos Y lamentablemente Hay más de un cristiano Que anda caminando Por la vida Portándose como si fuera Un tonto No es que porque Dios Está conmigo Se tienen que dar las cosas Es que porque Dios Está conmigo Las cosas en el negocio Me tienen que salir bien Es que porque Dios Está conmigo Cuando te metes en problemas Entonces El Señor va a dar La solución A estos problemas Y ven acá Y tú le preguntaste a Dios Si ese negocio Era de Él Y tú le preguntaste Si el lugar donde estás Dios quería que estuvieras Eso depende realmente De cómo está Nuestro corazón Y nuestra confianza Cimentada en Dios Pero también en dar Pasos en la fe Pero seguros Cimentados en Él Guiados por el Espíritu Santo De Dios Jesús le dijo Y esta es la siguiente Tentación Que es acerca del compromiso En el versículo 7 Escrito está también No tentarás Al Señor tu Dios Esta respuesta Que Él da Hace referencia A Éxodo Capítulo 17 Versículo 7 Que dice Moisés llamó A un lugar A ese lugar Masá y Meribá Que significa Prueba Y rencilla Y dice en la Biblia Lo llamó así Por la rencilla De los hijos de Israel Y porque Tentaron a Jehová Diciendo Está pues Jehová Entre nosotros O no Era cuando ellos Tenían sed Y era como una muletilla Que ellos usaban Cada vez que querían algo Cada vez que se volvían Caprichocitos Y dice Y está Jehová Con nosotros O no está Entonces esa fue la ocasión Donde le dijo Golpea la roca De Moisés Donde va a brotar agua Tentar al Señor No necesariamente Significa Que muchos me han dicho No que usas el nombre De Dios en vano Eso no es tentar a Dios Tentar a Dios Escúcheme Tentar a Dios Se refiere básicamente A empezar a decir No es que porque Dios va conmigo Voy para adelante Es que este negocio Me lo ofrecieron Dios está conmigo Tierra que piso Eso es mío Y empiezan a pisar carros Ese carro es mío Ese carro es mío Y cuando lo ves metido Estás metido en una vaca loca Metido en un Pagando unos intereses Altísimos Porque Dios me bendijo Eso es bendición de Dios Y Dios me lo va a mantener Y se mete en unas casas Y en unas deudas Y en unos problemas Mi hermano Y cuando viene a ver Y entonces Señor ¿Y qué pasó? Estás tentando al Señor Tu Dios Tentar significa Dejar de confiar en Dios O sea Estás poniendo a prueba A Dios A todo el tiempo Si tú eres mi Dios Abre esta puerta Para que me bendiga Los pájaros Tirándole a las escopetas ¿De aquí a cuándo? Pilas mi hermano Dicen No tentarás Al Señor Tu Dios Moisés llamó Ese lugar Mara Y Meriva Que significa Prueba y rencilla Prueba y rencilla Estamos probando a Dios Por una rencilla Que hay en nuestro corazón Cuidado Una vez más Citando al apóstol Juan Pasamos a nuestro tercer Y último punto Dice El orgullo De nuestros logros Y posesiones Terminemos pues leyendo La tentación de Jesús En Mateo capítulo 4 Versículos del 8 al 11 Dice Otra vez le llevó Al diablo El diablo A un monte muy alto Y le mostró Todos los reinos Del mundo Y la gloria De ellos Y le dijo Todo esto te daré Si postrado Me adorares Entonces Jesús Le dijo Vete Satanás Porque escrito está Al Señor Tu Dios Adorarás Y a él Solo servirás Entonces el diablo Le dejó Y aquí vinieron Ángeles que le servían Juan En su primera carta De Juan Básicamente Él explica Dice El orgullo De nuestras posesiones Y de nuestros logros En otras palabras Que tengas casas O que tengas carros O que tengas logros No he conseguido Posgrados Me he graduado Me he superado No es malo Pero el orgullo Que hay detrás La altivez De espíritu Hay personas Que entran A la iglesia Y entran Con una altivez Y con una prepotencia Y uno dice Que pasa Somos iguales Todos Sacúdete Mi hermano De esa prepotencia El título De esta prédica Yo siempre estoy buscando Títulos de esos extraños Porque me gusta Y es el espíritu El que me lleva por ahí También Y el título Si lo vieron ¿Cuál era el título? Durmiendo con el enemigo Por ahí me dijo Un hermano Vas a predicar Acerca del matrimonio Dije hermano Siempre pensando En lo malo Vas a predicar El matrimonio No estamos hablando De ese enemigo Estamos hablando De Nosotros Estás durmiendo Con el enemigo ¿Sabes cuál es el enemigo? Tu orgullo Tu prepotencia Tu arrogancia Tu altivez Eres tú mismo No mires a más nadie No mires para el lado Viste que eres tú La esposa está ahí Tú fuiste Y el esposo No fuiste tú Yo mismo Me encuentro yo Con una situación Pidiéndole a Dios Padre Háblame Padre Responde Padre Y el Señor Me lleva Una y otra vez A Mateo Capítulo 7 Esto no lo dije En el primer servicio Eso no te vuelvas loco Frankie Los de audiovisuales Tratando de buscar Este pasaje Porque no lo vas a encontrar Le sigo yo pidiendo A Dios Y le decía Una y otra vez Y pasan los años Y los años Nos vuelven como tontos Y caminas con Dios Y llega un momento En el que crees Que te las sabes todas Y lees palabras Y te metes en ayuno Y te dices Dios háblame Dios esto Y a veces estamos Haciendo el ayuno Con un objetivo De obtener algo Y Dios dice No yo lo que quiero Es tratar contigo Entonces me meto En este ayuno Y Dios empieza A revelar algo En mi corazón Me tomó tiempo Porque esto lleva meses El Señor hablándome Y me dice esta palabra Sigue pidiendo Y recibirás lo que pides Sigue buscando Y encontrarás Sigue llamando Y la puerta se te abrirá Pues todo el que pide Recibe Todo el que busca Encuentre Y a todo el que llama Se le abrirá la puerta Me encuentro yo Señor Pero esto Señor Lo otro Y Dios hablándome Y Dios hablándome Hasta que finalmente Me encuentro en el ayuno Me tropiezo Con el yo Con el enemigo Con el que estoy durmiendo Y me dice el Señor Te gusta dar ¿Verdad? Y yo si Tu sabes que me gusta dar Tu sabes que me gusta entregar Ayudar a la gente Si Pero no te gusta recibir Y me revela mi corazón Y me dice Tienes prepotencia En tu corazón Tienes altivez En tu corazón Y en esta mañana Yo no sé Que es lo que el Señor Te ha revelado Yo no sé cuál es Esa área Y desde ya Quiero que lo entiendas Si colocaste ahí Petición por el cargo Petición por esto Petición por el negocio Vamos a volver A retomar Y vamos a volver A decir Espérate Señor Lo que tú quieres Es decirme ¿Qué es lo que está impidiendo Señor Que yo llegue a esa tierra Prometida El pueblo de Israel Duró 40 años En el desierto Jesús estuvo 40 días en ayuno Preparándose para el ministerio ¿Para qué te está preparando Dios mi hermano? Pero la única manera Quiero que entiendas De que vas a poder Llegar a esa tierra prometida Es Estando a solas con Dios Tienes Necesitas Es necesario Ayunar Apartarte Separarte Tener esos tiempos De comunión con Dios Buscarlo en intimidad Apartarte completamente De él De los hijos De las ocupaciones Es mejor un día En su presencia Que mil fuera de ella Es mejor que te enfoques Así sea un día Mi hermano Que hagas un ayuno Pero lo hagas consciente Va a tener más resultado Que 21 días Pasando hambre Y pasan los años Y nos volvemos tontos Y leemos la palabra Y yo digo Y literalmente Le decía Pasa la página Dios Ya esta ya la conozco Y me decía otra vez Y me llevaba El espíritu Y me llevaba de nuevo Y la pasaba Y decía Yo conozco ese pasaje De memoria Dios Y lo pasaba Y me lo dijo Dios Es que no te gusta Recibir ayuda Y yo no sé Qué áreas en tu vida Han sido marcadas Yo no sé Qué te ha pasado Hay mujeres Y lo sé Porque he tratado Con este tipo De consejerías Hay esposas Que no se le pueden Entregar a sus maridos 100% Porque fueron abusadas Cuando eran niñas Hay padres Que no saben ser padres Porque nunca fueron amados Por un padre Hay hijos Que no saben ser hijos Porque nunca tuvieron padres Y yo no sé Y yo no sé Qué es lo que te ha marcado En tu vida Hay personas Que han sido rechazadas Han sido abusadas Han sido lastimadas Y yo no sé Cuáles son esas limitaciones Que no te están permitiendo Seguir avanzando Porque el pueblo de Israel ¿Sabes por qué Duró 40 años En el desierto? Por ellos Porque seguían durmiendo Con el enemigo Tuvieron que morir Una generación entera Se tuvo que perder Para que entonces Ellos La nueva generación Pudieran entrar A la tierra prometida ¿Quién tiene que morir? ¿Qué tiene que pasar? Cuéntamelo Y Dios te está diciendo En esta mañana ¿Qué tiene que pasar Para que eso suceda? Es el orgullo De nuestros logros El que nos mantiene Lejos de Dios Y lo dice en Deuteronomio Para que sepan Que es la misma relación Como les decía El Antiguo Testamento Con el Nuevo Testamento Deuteronomio capítulo 8 Versículos del 11 al 18 Dice Sin embargo Ese es el momento Cuando debes tener Mucho cuidado En tu abundancia Ten cuidado De no olvidar Al Señor tu Dios Al desobedecer Los mandatos Las ordenanzas Y los decretos Que te entrego hoy Pues cuando te sientas Satisfecho Y hayas prosperado Y edificado Casas hermosas Donde vivir Cuando haya aumentado Mucho el número De tus rebaños Y tu ganado Y se haya multiplicado Tu plata y tu oro Junto con todo lo demás Dice Ten mucho cuidado No te vuelvas orgulloso En esos días Y entonces te olvides Del Señor tu Dios Quien te rescató De la esclavitud En la tierra de Egipto No olvides Que Él te guió Por el inmenso Y terrible desierto Cuando no eras nadie Que estaba lleno De escorpiones Y serpientes venenosas Y que era tan árido Y caliente Él te dio Agua de la roca En el desierto Te alimentó con maná Un alimento desconocido Para tus antepasados Lo hizo Lo hizo Para humillarte Y para ponerte A prueba Por tu propio bien Todo esto Lo hizo Para que Nunca Se te ocurriera Pensar He conseguido Toda esta riqueza Con mis propias Fuerzas Y energías Acuérdate Del Señor Tu Dios Él es quien Te da las fuerzas Para obtener riquezas A fin de cumplir El pacto Que les confirmó A tus antepasados Mediante un juramento No fuiste tú No es lo inteligente Que eres Para los negocios No es que tú Eres el bárbaro No es que tú Te las sabes todas No hermano Es Dios Es Dios Que se ha trazado Un propósito Contigo Y lo va a cumplir Vean la respuesta De Jesús Ante la tentación Mateo capítulo 4 Versículos 10 al 11 Entonces Jesús Le dijo Vete Satanás Porque escrito está Al Señor Tu Dios Adorarás Y a Él Solo servirás El diablo Entonces le dejó Y aquí vinieron ángeles Y le servían Va a llegar un momento En el que el diablo Es tan tonto Y tan estúpido Que ya no sabe Qué más hacer Para darte una piedra De tropiezo Y se viene directo A ti Bueno si tú ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres? ¿Riqueza? ¿Qué quieres? Dime qué es lo que tú quieres Yo te lo doy Pero si postrado Me adorares Ya Él viene de frente Porque ya no tiene más nada Que está tratando por aquí Está tratando por otras cosas Pero no hay nada No encuentra Cuando tú estás firme Entonces en estos son momentos En los que tu carácter Se va a ver a prueba Tu compromiso con Dios Es el que se va a ver a prueba Claro que hay personas Que han dejado De estar sirviendo No porque es que ahora No tengo tiempo Le pedías tantas cosas a Dios Y me dice Dios ¿Sabes por qué no lo bendecía? Por eso Porque ahora te bendije Y ahora ya no tienes tiempo Es que te he entregado cosas Te he entregado aún más Y mira cuánto tiempo ha pasado Y ahora que lo tienes No es que ahora no puedo Es que estoy cansado Es que usted no sabe Todo lo que me ha llegado de trabajo Wow tengo demasiado Si por eso no te lo quería dar Porque el momento Que te iba a bendecir Él sabía que te ibas a desviar Muchos aquí han estado En buenos momentos económicos Buenos momentos Algunos todavía están Tienes dos opciones El que no está Vuelve tu corazón a Dios Arrepiéntete Retoma tu comunión con Dios Aprovecha estos momentos De sequía Estos momentos De apartamiento con Dios Estos momentos A solas con Dios Para que vuelvas A tomar tus raíces Para que vuelvas a decir Dios te voy a servir Dios te voy a adorar Dios voy a seguir dando Dios aunque no tenga dinero Voy a ofrendar Dios aunque no tenga para dar Voy a dar mi vida entera Si es necesario Estos son tus momentos Con Dios